Prohibido Olvidar Prohibido Olvidar Bienvenidos a Prohibido Olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte arroba punto guión bajo de corte y en el resto de las plataformas usted pone punto de corte y nos va a encontrar por supuesto que es importante para nosotros que usted nos emita su opinión sobre nuestra programación, sobre nuestro contenido y también puede hacer sus comentarios en las notas que encuentra en nuestra página web www.puntodecorte.net Hoy en Prohibido Olvidar el tema central va a girar en torno a 3 años del mega apagón y la actual situación eléctrica del país Eso lo vamos a tratar en el segundo y tercer bloque como siempre con un editorial, un material hecho por nuestro excelente equipo de producción y vamos a tener como entrevistado hoy a Winston Cavall que es especialista en el área eléctrica se encuentra fuera del país precisamente por la situación de persecución y hostigamiento que fue víctima por denunciar la verdad en relación a la situación eléctrica del país pero en este primer bloque quiero compartir con ustedes dos elementos que creo que pueden permitir abrir un análisis pertinente en relación a la situación política que vive hoy nuestro país Este primer elemento de coyuntura que quiero compartir con ustedes el día de hoy es una propuesta que he presentado el día de ayer a nivel de la opinión pública que es como consecuencia de una serie de encuentros, conversaciones, reuniones, intercambios con distintos sectores de la vida política y de la vida social venezolana aun cuando la propuesta la hago a título personal sepan que es una síntesis, es un ejercicio de intercambios, de propuestas para tratar de movilizar un poco la agenda pública en relación con el letargo con esta situación de semiparálisis que existe en este momento dentro de la oposición venezolana con esa pastilla de adormecimiento que se introdujo después del aborto del referéndum revocatorio en relación con esa aspiración a el 2024 estando en el 2022 como si no hubiese tareas en el medio un grupo, un conjunto de gente empezó a hablar del 2024 y a bajar la guardia a calmar todas las acciones necesarias a ensimismarse a dedicarse a su vida de partido político sin generar ningún tipo de opinión pública ni buscar a generar contradicciones a quienes hoy hacen ejercicio del poder en Venezuela de manera violenta es por eso que consideramos necesario tomar en cuenta varios elementos primero, por supuesto, asumiendo que dentro de la agenda pública la prioridad que se ha posicionado es el tema de las elecciones presidenciales del 2024 de la convocatoria a las primarias de la necesidad que hay de la reunificación de la oposición venezolana en torno a parámetros que especificen cuál va a ser el accionar y la forma de integración de la oposición venezolana hoy la oposición venezolana está desunida está en no menos de cinco fracciones y esto es consecuencia, entre otras cosas de la desconfianza que existe entre los distintos sectores desconfianza, por cierto, que ha sido alimentada muy bien por quienes tienen el ejercicio del poder por introducir dinero, estrategias de persecución estrategias de acoso, exilio por la situación que se ha generado como consecuencia de la búsqueda de la desunión por parte de quienes hacen el ejercicio del poder del grupo Maduro y su combo ahora bien, esto no es toda la razón también hay un problema de falta de conducción política pertinente dentro de la oposición venezolana y eso es responsabilidad exclusiva de la dirigencia de la oposición que ha fracasado hasta ahora en poder tener una instancia real y verdadera de articulación de la mal llamada unidad y digo mal llamada unidad porque ya suena hasta antipático hablar de unidad yo prefiero hablar de unión unión de los distintos sectores en el marco de la diversidad la necesidad que hoy tiene el venezolano de ver una dirigencia política opositora coherente con una directriz y unas orientaciones más allá de la diversidad que exista y de las diversas opiniones que en democracia aspiramos que tengan cada uno de los sectores de la oposición venezolana es lo que hoy mantiene distante a la gente de la conducción política o de la supuesta conducción política de la oposición generar un espacio democrático un espacio político un espacio de unión en la oposición venezolana hoy es fundamental y para eso se requiere un reglamento porque la desconfianza entre los distintos sectores es muy claro un reglamento que permita que todos los sectores políticos y sociales puedan representar un voto en función del proceso decisional que se genere para la formulación de acciones futuras por parte de la oposición venezolana pero además también debemos discutir claramente cuál es el perfil de la conducción que aspiramos además del perfil del candidato que aspiramos para el 2024 en el supuesto de que haya elecciones en el 2024 ya que Maduro y su combo han estado negando la posibilidad o haciendo dudar de la posibilidad de unas elecciones presidenciales en el 2024 la necesidad de que haya una discusión desde las bases en relación a los líderes de oposición que queremos y al candidato presidencial que deseamos sin duda es un debate que nos debemos porque no solamente es un nombre es lo que proponen es su trayectoria son los elementos éticos que acompañan a quien aspira o aspire a ser candidato presidencial y participar en unas primarias por supuesto que las normas de las primarias tienen que ser claramente establecidas para que puedan participar todos los que deseen participar creo que no es una filosofía a la restricción sino por el contrario mayor democrático sería el hecho de que puedan participar los más que puedan participar pero que eso sí quienes participen suscriben un convenio muy claro de principios básicos de ejercicio de su proceso de campaña y de gobierno un programa mínimo que presentarle a la gente en común indiferentemente del candidato que sea son otras las propuestas que voy a ir desglosando a lo largo de los siguientes programas por ejemplo el tema del contenido de la propuesta de los opositores al país con base en una serie de reformas constitucionales que deberían activarse a partir del 2025 ganando dos tercios de la asamblea nacional es una discusión que nos debemos recortar el periodo presidencial la doble vuelta la posibilidad de eliminar la reelección indefinida son algunos de los temas que vamos a ir realizando en ese sentido faltando unos poco para terminar este bloque quisiera hacer mención especial de los presos políticos trabajadores requerimos prestar atención a todos los presos políticos civiles y militares en Venezuela pero quiero hacer mención especial de un sector que de manera increíble de manera subrealista existe como categoría y se ha impuesto como categoría en Venezuela que es el de los presos políticos trabajadores o los trabajadores presos políticos este es el único país en donde el presidente se dice obrerista se dice presidente obrero y tiene aproximadamente 152 presos políticos que son considerados trabajadores podemos hablar de Eudis Girot quizás como uno de los más emblemáticos pero podemos también hablar de otros nombres como Víctor Joel Chirino Jorge Alayeto Juan Ubencio Machado Giuliani Espinosa Dixon Jiménez Larry Briceño Darwin Solís Gabriel Barros Luis Marinho Robert Salas Alberto Polo Dirimo Pernia José Gregorio Rodríguez quisiera tener la lista de todos pero lamentablemente incluso también por previsión Foro Penal recomienda no leer todos los nombres de los presos políticos para no exponerlos nuevamente a la opinión pública sin embargo estos son nombres que se han manejado en las redes sociales de manera reciente por eso los estamos leyendo entre otros que deben ser atendidos porque han sido detenidos por ser trabajadores y defender sus derechos han sido detenidos han sido secuestrados por estar luchando por un salario digno por estar luchando por sus contratos colectivos son presos políticos muy particulares ojalá la OIT y las organizaciones internacionales presten atención a esta categoría de presos políticos trabajadores en Venezuela en el segundo segmento regresamos entonces en Prohibido Olvidar con nuestro tema editorial a tres años del megapagón Prohibido Olvidar Prohibido Olvidar Vivir conmigo